Valentina es una economista manizaleña que rápidamente descubrió cuál era su proyecto de vida. Siempre quise tener mi propia empresa y ser independiente, ya que mis padres son independientes, entonces pues siempre valoraba esa libertad. Este deseo, sumado a la escasez de posibilidades laborales, la llevaron a dar rienda suelta a sus metas profesionales. Empecé a vender brevas caladas en panela al mercado natural con una empresa casera. Fue tanto el éxito del producto que Valentina decidió asumir un reto adicional para continuar materializando su sueño. Surgió la oportunidad de comprar la marca Dulces Manizales. La empresa estaba con problemas económicos y volvió a arrancar prácticamente de ceros. Con la empresa constituida, la mujer encontró en el programa de fortalecimiento empresarial para micro y pequeñas empresas del Sena en Caldas la posibilidad de seguir creciendo. Me ha servido mucho para aterrizar muchísimas ideas y llevarlas al día a día de la empresa. Teniendo una información y un análisis financiero más preciso de los resultados de la empresa, se pueden tomar decisiones desde el punto de vista gerencial mucho más acertadas y adecuadas. Valentina comercializa sus dulces de guayaba, bocadillos, brevas en almíbar y gelatina blanca en Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle. ¡Gracias!